Esta reciente tu adiós ya me duele Pero como ya lo ves de amor nadie se muere Aunque tu creas que yo jamas iba a poder Por a mi mismo valerme Me dejaste el corazón despedazado Pero ya pasó lo peor y he juntado los pedazos Voy a volverlo a pegar aunque ya no quede igual Nada pierdo al intentarlo ¿Con qué se pega un corazón cuando está roto? Voy a ver si lo arreglo con los besos de otra Alguien que me ame y me devuelva la autoestima Alguien que trate de curarme las heridas ¿Con qué se pega un corazón hecho pedazos? No sé si puedan otros brazos repararlos Yo por mi parte te borré de todos lados Y voy en el proceso de irte olvidando ¿Con qué se pega un corazón? Ojalá que un nuevo amor pueda lograrlo ¿Con qué se pega un corazón cuando está roto? Voy a ver si lo arreglo con los besos de otra Alguien que me ame y me devuelva la autoestima Alguien que trate de curarme las heridas ¿Con qué se pega un corazón hecho pedazos? No sé si puedan otros brazos repararlos Yo por mi parte te borré de todos lados Y voy en el proceso de irte olvidando ¿Con qué se pega un corazón? Ojalá que un nuevo amor pueda lograrlo ¿Con qué se pega un corazón hecho pedazos? Bueno, calore unor